Han visto ustedes el remate peligroso de Berto, salvado por Francisco después del empujón de Mino a Lacatus. Berto combina con el rumano Lacatus que profundiza hasta la misma línea de fondo. Busca a su compañero Carlos, pero llega oportuno Eloy para salvar el gol. Despeje largo del guardameta local Viti. Carlos peina. En tres segundos el balón está en el área españolista. Lacatus gana la acción a Mox y falla lo más fácil. Era el minuto 17. El fallo en ataque del español lo protagoniza ahora Kuzmesó. Su media vuelta de zurda llega suave a manos de Viti. Otra vez peligro creado por el tándem Lacatus-Carlos. El primero cabecea y Carlos, después de proteger bien el balón, remata de zurda. Santi Cuesta, que debutaba hoy con el español, demostró una excelente técnica. Tras una de las múltiples faltas cometidas por la zaga españolista, bloca Birrum. En el minuto 29, Berto penetra por la banda derecha en carrera centra para Carlos, que cabecea muy bien. La banda derecha, con el empuje de Berto, traía en jaque a los defensores catalanes. El rumano Lacatus quiere resolver y falla. En el 38, el Oviedo busca ansiosamente el gol. Carlos, Lacatus, y vean cómo falla con la pierna derecha, que no es la mejor, el rumano Lacatus. Y, como casi siempre suele ocurrir, en la última jugada del primer tiempo, minuto 46, el español se adelantará en el marcador. Francisco cedió a Fonseca, este a Cusmesó, que trata de elevar con la izquierda sobre Viti. La picardía y la valentía de Fonseca, tirándose en plancha, ganando la acción a Yerkan y Corriarán, supone el primer gol. El 0 a 1. El Oviedo sale con ganas en el minuto 3, y a punto está el jugador Berto de conseguir el empate, pero remata alto. En el 5, llega por fin el ansiado gol buscado por los locales. Es el capitán Berto el que se aproxima a Biurrum, penalti que indica el colegiado González Lécule. Vean la acción repetida y cómo con la pierna derecha el guardameta toca a Berto. Transforma, muy bien por cierto, Carlos. Era el 1 a 1, engañando al guardameta Biurrum. Tres minutos después, será el centrocampista local Pirri el que empuje al equipo y ceda a Paco. Ahí tienen el pase de Paco, Carlos recibe el balón, remata con la izquierda, Biurrum no bloca y Jankovic empuja la red. Observen en la repetición cómo Mox reclama fuera de juego. Era el minuto 8 de la segunda parte y el Oviedo ganaba ya por dos goles a uno. Rápida jugada del español, tres toques y el balón cabeceado por Fonseca. Grakan busca con regates acertados la proximidad a Biurrum. Sucesión a Cristóbal es buena, pero el defensa internacional no acierta. El gol del empate es jugada personal de Skys, sustituto del Guezábal. Skys aguanta bien a dos defensas y cruza de izquierda a la red. El balón, como ven, entra por la misma escuadra en el minuto 40. Y con la última galopada de Berto, buscando a Jankovic, finaliza el encuentro que representa el primer punto del español en la presente liga y un traspiés del Real Oviedo en el Carlos Tartier. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!